Yo voy volando muy lejos de la tierra Así olvidando como duele la tristeza Al paraíso contigo viajaré Entre tus brazos por siempre amándote Cuánto tiempo va a durarme El misterio del romance Cuántas horas y cuántos días en ti me quedaré Cuando amas nunca es tarde Vas el alma hasta entregarte Y esa llama que quema la sangre Te invita a soñar Una noche en Nápoles Con la luna en los mares Tu cariño me conquistó Y nos soltamos a volar Una noche en Nápoles Bajo el brillo del amor El aire de tus alas Al cielo me llevó Vamos 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 para el cielo Con Carlitos Santana Con Carlitos Santana De ese cielo De ese cielo brillante fue alejado Me quedo sin fe y sin esperanza Pagué bastante por darte mi confianza Cuánto tiempo va a durarme Cuánto tiempo va a durarme El delirio del romance Cuántas horas y cuántos días en ti te lloraré Cuando amas nunca es tarde Tienes que quema la sangre Tienes que quema la sangre Tienes que quema la sangre Oye, soledad Una noche en Nápoles Con la luna en los mares Tu cariño Tu cariño me conquistó Y nos soltamos a volar Una noche en Nápoles Blanco el brillo del amor El aire de tus alas Al cielo me llevó Al cielo me llevó Al cielo me llevó Al cielo me llevó Amén Mi